¿Usted cocaína consumió, consume? Sí, he consumido bastante, aunque no va con mi carácter, puesto que yo soy un poco adrenalínico de naturaleza, entonces la cocaína gusta y complace a temperamentos apáticos, flemáticos. ¿Y usted va por la heroína, digamos? A mí me va más las fármacos de tipo visionario, es decir, peyote, BLSD, cáñamo, cuando son a nivel más bajo, éxtasis. ¿Y desde luego cuando estoy...? ¿Consume éxtasis? Claro, claro. Yo he consumido mucho éxtasis. Si es verdad que llevo, estoy tomando 30 años heroína, por ejemplo, o cocaína, o si es verdad que ha hecho usted experimentos en profundidad con E.T. y cloroforma o con sustancias todavía más tóxicas, ¿cómo no se ha muerto? Pues es que uno fundamentalmente se muere de ignorancia. ¿Usted tiene hijos? Claro. Tengo seis. Seis hijos. ¿Que van de qué edad a qué edad? De 31 a 3. Supongo que los mayores también se drogan, toman droga, consumen, o conocen por lo menos su... Yo he introducido, cada vez que cumplían 18 años, les he dicho por favor esperad a los 18 años, y cuando han cumplido los 18 años les he introducido las drogas que estaban en mi disposición y que ellos han querido. Normalmente lo que han querido es ser introducidos o a silocibina o a mescalina o a LSD. Los grandes fármacos visionarios que son el origen de casi todas las religiones de la tierra, porque en origen comer y beber del dios, comer la hostia, es siempre comer una hostia psicoactiva. Primero fueron las hostias psicoactivas, luego ya venían las hostias coactivas formales, las de un credo, las de un dogma. ¿Renuncian los norteamericanos acaso a su tabaco? ¿Renuncian la Unión Norteamericana de Destiladores a su alcohol? ¿Qué opinarían los Estados Unidos si ahora viniese una racia de países islámicos a rociar con Napalm las instalaciones de Jack Daniels o de las compañías tabaqueras de Virginia, de Liggett & Myers? ¿Qué opinarían? ¿Qué hay detrás de esta cruzada más que el imperialismo americano? Bueno, a ustedes aquí dicen careta, hipócrita, hipócritas. ¿Cómo es posible que en 80 años no ha habido ni un solo gran traficante norteamericano ni de alcohol cuando estaba prohibido, ni de heroína, ni de cocaína condenado? Sí, señora, yo creo que la única forma de quitarle el poder político a los traficantes de drogas es devolver la droga donde estuvo siempre, a la farmacia, a la droguería, y hoy en día porque hay esta nueva institución al supermercado. Las drogas se inventaron para ayudar a la condición humana. Carolina Perín, su reacción. Bueno, debo confesar que tuve que frotarme la lengua contra el paladar 10 veces cuando empecé a tomar cuenta del tema que había instalado este hombre. Me sentí invadida, sentí que tenía, por suerte, poco que ver todavía con las inquietudes que los argentinos nos planteamos. Nos planteamos no porque la droga no esté instalada, pero dos segundos para esta reflexión. El tema lo instala para mí un delirante, porque ya de por sí un ser humano que diga que le suministra drogas a sus hijos, eso sí, le pidió que tuvieran 18 años, ya me parece un disparate fuera de todo análisis. Pero además de todo esto, el tema está instalado en un medio de comunicación social, Mariano. Y no quiero ser muy reflexiva ni dar cátedra, pero un medio de comunicación social básicamente va a un auditorio, usted, que es grande, heterogéneo y anónimo. Tres condiciones, más allá de las mediciones de audiencias que hagamos, más allá de los targets. Ese es el primer impacto con el que se encuentra un mensaje. ¿Cómo puedo yo, si no puedo garantizar un fenómeno de comunicación real, más allá del que podemos manejar, que es el que maneja usted, yo, cualquiera de nosotros, que es la vuelta por el clamado telefónico? Yo no le puedo garantizar a quien está escuchando este mensaje que aprieta un botón del televisor y tiene con qué contestarle a este señor. Entonces, yo confieso que a mí el tema me puso muy mal durante todos estos días. Porque las cosas que él dice y las cosas que él instala, este tema de, bueno, que libremente se pueda consumir la droga, no apuestan a la sociedad en la que yo creo. Y yo creo que acá no hay grises, hay blancos o negros. Y hay un partido a futuro muy importante que todos tenemos que jugar. Que pasa por nosotros, pero que pasa también por el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo sentiste, Chiché? No le entendí lo que me dijo. ¿No me entendiste? No, no te entendí. Y te voy a explicar por qué no te entendí. Vos vas a hacerme las preguntas y yo te explico. Primero me parece que no es el tema de discusión solamente lo que dice Scott. Son dos los temas, la presencia de él y a través de él. Yo voy a responder a la parte que a mí personalmente me toca, Carolina. Y es primero que exijo el mínimo respeto como comunicador en ese sentido. Porque creo que acá calificar un mensaje, ¿viste? Como diciendo, la gente no tiene derecho a saber... ¿Quién determina lo que no tiene derecho a saber? Un programa a las 11 de la noche se le da la gana de instalar el tema que quiere y lo voy a hacer. Esa es la fácil. Punto primero. Esa es la fácil. Punto segundo. Punto segundo. Te voy a explicar lo siguiente, Carolina. Esa es la que se usa fácil. El señor este, el señor este, no viene a hacer la apología de la droga, ¿correcto? Este señor viene simplemente a explicar, a explicar desde el conocimiento de haber convertido su cuerpo en un laboratorio. Porque creo que tenés que tener la dimensión periodística de esto. Yo lamentablemente no puedo explicártelo. Yo no te voy a explicar quién es el cuotado. Como madre, como ciudadana. Yo soy padre también, Carolina. Entonces, por favor, pido, primero, que así como yo te oí, me dejes hablar. Bajando el tono. Porque estoy muy indignado con la gente de la radio a la que vos perteneces. Porque pidieron censura previa. Porque incidieron sobre los fiscales para que hubiera una intervención judicial. En mi radio, como vos decís, no existe la censura previa, que es Radio Continental. Quiero aclarártelo. Punto uno, Carolina. Y me responsabilizo por lo que digo porque me siento consustanciada con la radio a la que pertenezco. Carolina, te quiero aclarar lo siguiente. Desde tu radio, desde la radio donde vos trabajas, pidiendo censura previa. No, no, no. Desde la radio donde vos trabajas. A la que pertenezco, que vos también trabajas. Pidieron, sí, señor, y no me arrepiento. Bueno, no derivemos. Vayamos al grano. No, no, no me arrepiento. Simplemente estoy diciendo que pidieron censura previa a periodistas. No sé, tendrás que hacerte responsable de lo que dijiste. Pidieron censura previa. Pero a ti lo que dijiste. Perdón, ¿quién pidió censura previa? Colegas tuyos. Dan nombres, porque la acusación es muy seria. El señor Jacobson. No, fueron los oyentes. Perdón, perdón. Hacete cargo de lo que dijiste. Pero por supuesto que me hago cargo de todo. De hecho, me hago cargo de esto también. Y además estamos imputados por lo que ha salido. Al aire, ¿correcto? Y soy responsable de lo que sale al aire. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Lo que dice Scottado, desde su conocimiento, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Lo que dice y desde dónde lo dice. ¿Qué es lo que dice? No entiendo qué es lo que se está discutiendo. Bueno, querés que volvamos a pasar el TEP si no pudiste registrar. No entiendo qué es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es una propuesta en donde él te plantea que prácticamente hacer las experiencias que él dice con la droga es algo a lo cual uno puede ingresar y salir fácilmente. Porque además te da calificativos, te dice, para hacer tal cosa. Yo no sé si tuviste oportunidad de ver alguno de los reportajes. Mariana dijo recién que ese programa había atravesado una frontera. Exactamente. Yo creo que es cierto, afortunadamente. Yo no comparto. Lo peor que le puede suceder a un gueto, le sucedió durante muchos siglos a los leprosos, es que no tengan voz, que estén obligados al silencio. Los consumidores de cocaína, que son millones de personas, viven encerrados en la condena de pecado, en donde no pueden hablar en su entorno familiar, son enfermos desde la visión clínica y son delincuentes. Pero lo peor es que no es despenalizar. Podemos despenalizar el discurso... Lo decáramos de la despenalización de los consumidores del mensaje del Señor. El artículo 12 de la ley... Yo estoy hablando del mensaje de este señor. La acusación de apología... O sea, no podemos... Heidegger dice, el pensamiento moralista, que es el mayor de las perversiones, la moral, impide reflexionar. En cambio, el pensamiento ético intenta comprender. La única manera es que escuchemos a los hombres que tienen la experiencia. En principio eso. En segundo lugar, negarle a una persona la posibilidad de que cuente sus experiencias es querer sumirla en el silencio. Y además vos tenés el pensamiento moralista, vos ya lo condenás. Perdón, no me arrepiento de tener un pensamiento moralista, si esto es un pensamiento moralista. Porque un señor que termina comparando la eucaristía por el consumo de drogas... Pero Carolina, yo digo lo siguiente. Antes de hacer un programa de televisión, o antes de traer un personaje, ¿hay que someterlo a la voluntad de periodistas como vos? No, perdón. Hay que someterlo a la calificación de... Y que decir, a ver, ¿qué va a opinar Carolina? Hay que tener responsabilidad periodística, Chiche. Hay que tener... Y no buscar siempre el sensacionalismo y el rating. Cuando uno se propone... Pero vos tenés idea de lo que estás diciendo. Absolutamente. O sea, vos condenías a Freud, que compuso toda su obra con cocaína, o al escritor Stevenson, que escribió su obra con cocaína. ¿No lo juzgaría por eso? Claro. Pero no voy a esto. Lo coloco dentro de un... El señor Scottado, uno de los mayores filósofos europeos. Porque consumió por fina para no hablar de todo. Es uno de los más grandes filósofos europeos. Lo que pasa es que el debate en Europa ya está abierto. La disidencia farmacológica, que es el término que hay que instalar para poder hablar, ¿qué es ser un disidente? Para ser el mayor de los filósofos europeos... ¿Puedo automedicarme? Perdón, sí, perdón, sí. Vamos, estamos en las vísperas de los Juegos Olímpicos. ¿A usted le parece que la oposición que hay a todo tipo de drogadicción es algo que está acorde con lo que dice este hombre? Ahora, uno de los temas básicos de los próximos Juegos Olímpicos de todo un mes es el control de la drogadicción. Se habla de atletas que hace seis meses están desintoxicándose porque los Juegos Olímpicos los van a frenar y no van a poder competir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa filosofía de este hombre sería en contra de esa pureza que se busca en los atletas que van a competir a Atlanta? Yo te pregunto lo siguiente. En Estados Unidos, en el año 1971, había tres millones de adictos a la cocaína. Y no se consideraba un problema social. Sin embargo, el presidente Ford decidió hacer una campaña en contra de ella. Y en el año 77 había 35 millones de adictos. Yo te pregunto, 35 millones de personas. ¿Sabes lo que quiere decir droga, fármaco? Quiere decir remedio y veneno. Busco salud y busco amenaza. Hablo del café, del mate, del cacao, de la cocaína, del geniol, del exotanil. Son todas drogas. Tienes cafecitos por día no me arruinan mi capacidad neuronal. No, pero él habló de MSD, de esta, sí, de crack. ¿Cómo podemos plantear las drogas? Podemos diferenciar las drogas. Podemos no discutirlo. ¿Quién puede diferenciarlo? Podemos creer que no existe. No, la censura previa está mal. No, 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 no es blanco, negro. La censura previa está mal, Chiche, pero... A vos le parece muy mal que no existe. Podemos decir que va al supermercado a buscar el CD, que el chico de 19 años... ¿Por qué bastardiamos el mensaje de un señor que ha experimentado con su cuerpo, que ha escrito un tratado general de drogas, que es probablemente lo que ha iluminado estos últimos años en materia de droga, porque la droga no la inventó Escootado. La droga existe desde que la raza humana se creó sobre la tierra para el dolor y para el placer existe la droga, ¿correcto? Entonces, no es que el señor Escootado ha inventado el perverso que inventó la droga. Punto primero. Este señor, que convierte su cuerpo en un laboratorio, decide ensayar, decide comunicar sus experiencias. Lo tapamos, lo encerramos, le decimos que no existe. No, 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 no. Hoy nos programa a las 11 de la noche, le decimos, señor, venga y díganos lo que usted piensa sobre esto. Discutámoslo. Fíjate vos la hipocresía que hay en este... ¿Discutirlo con quién, perdóname? No, pero eso está bien. ¿Con quién lo discutiste? Está bien, pero permití la réplica, permití que se oponga una vez. Es que yo tengo la... ¿Vos le darías a tu chico de 6 años alguna droga que le comienda? Yo no estoy poniendo a mis hijos en esto. Pero esos son los mensajes... Él habla de 18 años que los recomendaba que tomaran. Carolina, no puedo discutir periodistas. Pero los periodistas son jueces. ¿Estamos discutiendo droga o estamos discutiendo periodistas? ¿Es para aceptar la réplica? ¿Discutamos droga o discutamos periodistas? Las dos cosas están involucradas en esto. No, no están involucradas. Porque el señor no apareció solo en un paracaídas. El señor apareció en televisión porque nosotros lo invitamos. Además, para mí el señor apareció dentro de una campaña en donde le conviene muchísimo vender su libro. Pero también, que ese sería otro tema que podemos discutir. ¿Por qué aparecen de repente esos personas? ¿Sabes qué me preocupa? La ignorancia. El señor Escootado... Quedate tranquila si es la mía. El señor Escootado vino a la Argentina invitado por nosotros y lo pagamos nosotros el pasaje. No lo pagó ninguna campaña. Una de las inteligencias más brillantes. Está claro. El señor Escootado vino y te puedo mostrar el pasaje y lo pagamos nosotros el pasaje. El señor Escootado lo invitamos, lo invitamos al hotel, lo pagamos con canje. ¿Por qué? Porque entendimos que el señor Escootado viene a plantear un debate que se está haciendo y que es necesario hacerlo y que a las 11 de la noche en televisión se puede hacer y la gente está capacitada para interpretarlo. Que moleste mucho. Molesta. La televisión a veces tiene que molestar. Déjame hacerte una pregunta. También subestima a Maldres que todo el mundo está... Luego te estas reflexiones. ¿Alentarías la liberación de las drogas? ¿Basta las prohibiciones vos, Chicho? Yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. ¿Y con la despenalización del consumo? Con la despenalización del consumo creo que sí, de hecho está despenalizado. Pero ya está despenalizado. No, no está despenalizado. No está despenalizado. Siempre hay consumo personal. Los tribunales están antiguos grados. A ver si el secretario de lucha contra el narcotráfico no puede decir. No, no, no está despenalizado. No está penalizado a nuestro país el consumo, sino la tenencia. Que es una cosa totalmente diferente. ¿Qué diferencia hay que tener? Ahora, yo antes de llegar a esto quisiera situar, porque la presencia de Escootado en nuestro país no es solamente la presencia de un delirante en un país, sino que forma parte de todo un pensamiento de concepción de despenalización de las drogas en el mundo. Si bien la droga formó parte de la humanidad, a partir, digamos, de los años 70, Aldo Hussley, en la puerta de la percepción, comienza a ligar la droga a lo creativo, especialmente los alucinógenos. Entonces, empieza a unirse lo que es la cultura con la droga. Y a partir de esto, no se, digamos, no se comercializa, forma parte de determinados sectores sociales, como los grupos HITI, pero a partir de que aparece la cocaína en el año 70, como comercio internacional y que aparece el narcotráfico, comienza a ligarse el pensamiento a través de cómo se resuelve este problema. Entonces hay distintos pensadores. Desde una derecha liberal, como es Thomas Haas, catedrático norteamericano de Nueva York, donde él habla, defendiendo el liberalismo, de que cada uno es dueño, digamos, del derecho de propiedad de su persona y de la droga de comprar y de vender. Toda prohibición atenta contra el derecho de la propiedad y cada uno tiene la libertad de drogarse. Eso dice Thomas Haas, que habla del estatismo químico, la lucha entre el Estado y el individuo. Aparece Milton Friedman, premio Nobel de la economía, con otras ideas, diciendo que estas economías, digamos, no regulares, perjudican a los países. Había que legalizar la droga para que las economías no formales formen parte de las economías formales. Perdió un hijo por la droga. Y aparece escotado también. Perdió un hijo por la droga, Milton Friedman. Y aparece escotado, del pensamiento progresista, hablando fundamentalmente de lo que es la farmacracia, o sea, la lucha ya no entre el Estado y el individuo, sino de los países del norte y de los países del sur. Yo creo que escotado tiene una pose intelectual, una concepción ideológica sobre el tema de las drogas, que había que darle respuesta desde un distinto punto de vista. En nuestro país la respuesta a partir de la ley de estupacreciente es fundamentalmente la apología del delito. En nuestro país y en muchos países del mundo. Desde el punto de vista del debate social nos ayuda. El debate social porque está instalado en el mundo. Yo podría decirle también de que, indudablemente, esto atenta contra la salud individual y la salud de la población, porque todo tipo de droga, no hay drogas duras y drogas blandas, todas son duras porque, digamos, atenta contra el sistema neurológico, atenta contra la conformación social y, en definitiva, todas las drogas son duras. Pero desde el punto de vista de la libertad, y esto le hago un llamado al progresismo. ¿Qué hace la droga? La droga destruye fundamentalmente las neuronas, destruye la posibilidad de libertad. Y al destruir la posibilidad de libertad, los hombres y los jóvenes no tienen posibilidad de optar. No queremos generaciones de estúpidos, de ahí viene estupefaciente, donde no puedan tener libertad, sino que tengan esa capacidad de libertad. Desde el punto de vista internacional, puedo hablar de Naciones Unidas, donde todos los países del mundo, todos, en unanimidad, deciden que la droga es un flagelo que hay que combatir. La Organización Mundial de la Salud dice lo mismo. Ahora, como padre, desde el punto de vista humano, hemos visto los ojos de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros enfermos, lo que produce la droga. Queremos generaciones de estúpidos sin libertad, o queremos pueblos libres que puedan pensar, que puedan combatir, que puedan cambiar estructuras, que puedan hacer revolución. El dilema que se viene es, o queremos un mundo libre de drogas, o queremos un mundo con libertad para drogarse. Y en el caso de Chichet Helbum, que es un periodista, digamos, transgresor, su posibilidad era transgresión, pero también poner la libertad sobre la mesa. Cuidado con la casa de brujas también. No matemos al mensajero. Escuchemos el mensaje. Si no lo gusta, nos debatamos. Bueno, Chichet Helbum, para eso no está bien eso. Dos preguntas para hacerla. Una es, ¿qué diferencia hay entre tenencia y consumo? Bueno, digamos, una persona... Porque para consumir hay que tenerlo. Sí, sí. Bueno, una persona que está drogada, digamos, la ley no hace absolutamente nada. Pero si tiene tenencia... No, no, pero si tiene tenencia, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer la ley? ¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Qué debe hacer? Debe fundamentalmente poner medidas curativas y medidas educativas. Curativas es darle la posibilidad que se cura. Pero ¿cuál es el delito de consumir? Hay tres clases de delitos. Los que atentan contra la propiedad. Contra la libertad, contra la vida. Bueno, esa es la concepción que dije. Si no caemos en la ley inglesa que ahorcaba a los suicidas que fracasaban. Si un hombre quiere autodestruirse... Hay otro bloque... No, no, no. El doctor Sáenz, no, no. Ni va a explicar. ¿Puedo agregarle una inquietud a lo que dijo acá el doctor Arauz? Hay un punto en que me parece que también habría que poner sobre la mesa. Toda la metodología de lucha, y esto supongo que le debe preocupar acá el secretario de lucha contra el narcotráfico. Toda la metodología que se ha utilizado hasta ahora para reprimir la droga, lo único que ha logrado es expandir el consumo. O sea, que hasta ahora lo que se ha logrado es que el marketing crezca. Claro. Entonces, ¿no habrá que sentarse a pensar, aún con Escotado, aunque nos moleste Escotado, nos moleste Niki, nos moleste Carolina, cualquiera? Discutamos lo que querramos. Pero digo, ¿no habrá que empezar a pensar que hay que buscar otra manera de discutir este tema? Porque si con este sistema represivo lo único que hemos logrado es que cada día se consuma más, ¿algo ha fallado? Bueno, si me permite decirle... La droga avanza y el narcotráfico hace irrupción en el mundo en los últimos 25 años. Somos muy nuevos. Pero además yo coincido que a mayor represión, indudablemente hay menor prevención. La única forma de vencer a la droga no es poner más policía ni sistemas represivos, es educar fundamentalmente. Y a partir de la educación, llegar a un punto de educación máxima que se llama repugnancia social, donde toda la sociedad en su conjunto pueda optar libremente y decir, droga no quiero, porque todos los sistemas de presidio... Eso es decir, no. No, pero yo ya he tomado... No le da la posibilidad de que ella que sí. Usted ha tomado una posición, yo he tomado otra posición. Yo estoy en contra de las drogas. Pero usted está en contra de las drogas. Me gustaría decir, yo creo que acá, en la pasión, que la verdad que estoy encantado con este debate, pero creo que en la pasión a mí se me mezclan algunos planos. Yo diría que hay por lo menos cinco o seis planos. Uno es el del señor escotado. Yo lo que puedo decir es que a mí me parece un señor exhibicionista, provocador, a mí me desagradó, no me interesó, y se sabe y lo agarré. Es decir, es parte de la libertad de elección. El momento en que el señor habla de la inducción a sus hijos, aunque tenga 18 años, me parece un disparate, me parece una locura, yo, me parece horrible. Pero bueno, es una cuestión que, digamos, yo hago zapping. Un poco lo que hablábamos la vez pasada, doctor. El segundo plano, sí, creo que yo personalmente no quiero seguir con... No es un juicio al señor escotado, para mí, por lo menos. Lo segundo es el programa de Chicha. Si Chicha, quien conozco, es un colega, tengo una relación de hace años, me hubieran contado en un pasillo, me hubieran preguntado, ¿qué voy a hacer esto? Que te parece que lo hubiera hecho, mira, no lo hagas, por una cuestión de buen gusto, diría. Yo hubiera dicho eso, no lo hagas. Y la verdad que me chocó, que, digamos, los avances. Pero de ninguna manera, de ninguna manera, este sería el tercer plano, me gusta la censura, pero no solo la censura previa. Tampoco me gusta la censura posterior. Y el tema acá de la censura posterior me preocupa por esto, porque cuando hablamos de apología del delito, cuidado, que la apología del delito es una tipificación, típica y claramente represora y censora. Es decir, a ver si terminamos teniendo miedo de hablar de este tipo de cuestiones. Esto me preocupa más. Pero la ley no dice eso. No, 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 esto es una interpretación, por supuesto. Ah, la ley jamás dice que se pueda hacer un debate. Espera, espera, espera. No, no, yo no dije que diga eso. Digo que me preocupa. No, pero para, ¿por qué decir que la ley no dice eso? La ley dice eso. ¿No impide el debate? La ley dice eso, sí señor. La ley dice eso. A debatir las drogas es apología del delito. No, 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 no. Me dejaba, terminamos. Esplicame el texto acá en el propio abogado. Estamos en la frontera del delito de la opinión. En la frontera del delito de la opinión. Si cualquiera de nosotros... Escuchémoslo a Benpo y el doctor tiene que decir eso. Perdón, yo no dije que sea una tipificación exacta. Estoy dando una interpretación. Quiero decir que cuando aparece la apología del delito, como una sombra sobre un debate tan importante, yo comparto la importancia que le asigna el doctor Arau, creo que de alguna manera hace ensombrecer la discusión. Hoy esta mañana leí en un diario una nota brillante, para mi gusto, de David Viña, donde él dice, si todavía se discute la existencia de Dios, ¿cómo no vamos a discutir el tema de las drogas? Me pareció brillante, desde luego. Por supuesto que sí. Ahora bien, ojo con esto. Yo creo que el tema de la despenalización de las drogas, que creo que este es el tema central, el tema importante que hay que debatir, creo que el espíritu está en que lo debatamos. Yo creo que es un tema, con todo respeto por el doctor Arau, creo que es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de este gobierno. Y me parece que es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos, simplemente de la justicia, con los cuestionamientos que hay en este país. Me parece que es un tema que tenemos que discutirlo todos. No, bueno, es que es un tema de la sociedad y de la comunidad internacional. Exactamente, digo, entonces, yo quisiera que este tema, yo he escrito un artículo en el Día de la Nación, donde yo propuse, no la despenalización, propuse, iniciemos el debate. Yo quiero escuchar la voz de la iglesia, de los psicólogos, de los sociólogos, de los educadores, de la pedagogía, que era un gran debate nacional, que a lo mejor este tipo de programas, aunque a mí no me guste, ni el señor Escotado, ni este tipo de programas, no me gusta este tipo de televisión. Pero aunque no me guste, mira, que no pienso, simplemente le quito mi voluntad, digamos. Pues terminar con un referéndum, digamos. Acepta la despenalización. Pero, 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 a mí lo que me importa es que la sociedad estatuya formas de que este negocio monumental, que el doctor Aguilar nos daba afuera de cámara una cifra que a mí me dejaron, le pediría luego que la leí, porque son alucinantes, que no sea de cinco familias o de tres carteles, o que nos haga sospechar a simples ciudadanos, que somos padres de familia, yo también soy padre de, 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 de adolescentes, la culpa siempre vamos a pensar en el cártel de Cali, en el cártel de, 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 de Medellín. No, no. Y a veces yo empiezo a pensar, ¿y si hay un cártel de Argentina o un cártel de Buenos Aires? A mí esto me preocupa mucho. Entonces yo digo, quiero una discusión seria, y esa discusión seria es para apuntar a que la sociedad se dé controles. No sé, yo no digo que apuntemos a despenalizar para que haya libre venta y jolgorio, yo no digo eso. Pero sí quiero algún tipo de control. Y si en última instancia, los datos indican que cada vez hay más circulación, y esto es evidente, digo, los que somos padres estamos aterrados de cómo esto está circulando. Yo creo que el tema es despenalizar, ¿para qué? Porque algunos dirán, despenalizar es más eficaz para que haya menos consumo. Y otros dirán, no, que quieren consumir. Son dos cosas distintas. Bueno, yo, pero digo... Es decir, es un medio que no sabemos bien para qué sirve, o para qué lo queremos. Es decir, también la apología. Charlie García fue citado porque en un recital dijo una frase. Entonces imaginemos, la voz del consumidor, si uno va al deprosario, no va a hablar solamente con los psicólogos, hay que hablar con los leprosos. En este caso son los cocainómanos que no pueden hablar. Si un cocainómano viene acá y dice, yo consumo cocaína, me gusta consumir cocaína y quiero seguir, va preso. Entonces si el discurso está prohibido. No, no va preso, señor. Él solo lo va. Él únicamente si tiene tendencia. ¿Por qué tiene problemas? Bueno, él puede tener problemas de distintas interpretaciones. Aquí le ha puesto una verdad sobre la mesa. No, no, pero va preso. Doctor Arau, yo le explico por qué. Yo le voy a explicar legalmente, Chichi. Nuestra ley dice que el que promocionare, estimulare, indujere o exaltare el consumo de drogas ilícitas, está cometiendo el delito de apología del delito. ¿Y cómo se determina eso? Los extremos jurídicos lo determinan los jueces. Por algo, Chichi. Pero además, se da cuenta que es peligro. No, lo denuncia, lo denuncia, lo denuncia es como octavo, la figura exactamente es esa apología del delito. Lo denuncia es como octavo, pide su detención, a mí me cita como testigo, pero quiere ampliarlo por lo que he podido deducir a través de sus declaraciones, que quiere ampliar la imputación hacia mí. También como apología. Apología. Tengo que dar a la ley porque apunta futuro de sus cultivos. Pero ahí estamos, ahí estamos en el delito de opinión. Pero además, este señor dio precisiones acerca, yo lamento no recordar el nombre de todas las drogas, bienvenido sea que no, pero decía, con tal droga se puede leer mejor, con tal otra se puede reprasar. El tema es... No, no, estamos hablando puntualmente de la apología. Es este tema de la apología, el problema de cómo lo abordamos y de que haya dificultades para discutirlo, porque, doctor Arauz, yo entiendo lo que usted dice, pero no se puede ser más duro con el que habla, con el que muestra, que con el traficante. Y qué peor gordo hay preso en este país. Bueno, indudablemente. Este es otro tema para debatir. Hay preso o juzgado o procesado por drogas en este país. Nunca caen los grandes. Bueno, cuidado con este tema. Doctor. Recién hablamos del tema del narcotráfico en el mundo. Naciones Unidas está hablando de que el negocio del narcotráfico este año está en los 500 mil millones de dólares anuales. Y que con la droga química que va a avanzar en los próximos años a fines de siglo, vamos a andar en los 600 mil millones de dólares. Imagínense el poder que tiene el narcotráfico. Pero son dos cosas. En este drama hay dos elementos del drama. Uno es el narcotraficante que es un delincuente que destruye seguridad continental para algunos, destruye la sociedad y destruye al ser humano en forma individual. Y otra cosa es, digamos, el drogadependiente. El drogadependiente es un enfermo. El drogadependiente forma de una realidad de una enfermedad social desde el fin de siglo ante tantos interrogantes que tiene la sociedad de consumo y falta de respuesta. Yo, si sabe por qué le digo, por una cuestión de humanismo. Yo no estoy llamarles adictos y decirles ninguna cuestión que yo la tengo. La más humana es drogadependiente. El Departamento Mundial de la Salud en el año 1958 decretó el término de adicción en estos términos. Aquellos que se intoxican con sustancias sintéticas o naturales en forma compulsiva creciendo la dosis y generando dependencia psíquica o física y finalmente perjudicándose a sí mismo y a la sociedad. Indiferencia de hábito. La cambiamos en el año pasado. En la organización mundial de la Salud. Hay consumidores de drogas que tienen hábito. ¿Qué esto quiere decir? No es compulsión sino deseo. No es aumento de dosis sino mantenimiento de la dosis y solamente se hace daño a sí mismo y no a la sociedad. No, no, no. El Estado no puede convertirse en justa. No, no, no. No, no, no. Esto no elijo. La imitación. El hijo que vea a ese padre consumidor no hay una... No hay... Los minutos corren y yo le sugiero una cosa. Nos quedan muy pocos minutos sobre este debate. Les pedí a cada uno que haga un minuto de síntesis de su pensamiento. Sí, sí. En el orden que quieran. Bueno, y veo las damas. No, que yo quiero... Muchas gracias. Voy a insistir... Un minuto para cada uno. Carolina, muy bien. Gracias. Voy a insistir sobre un tema porque me parece que Helbu no lo entendió bien. Marcia McLuhan de esto sabía bastante. La responsabilidad de los medios, Chiche. Porque creo que nuestra gente entiende lo que le quiero decir. Cuando uno instala un tema siempre tiene que tener presente que va... Escucha bien. a un auditorio grande, heterogéneo y anónimo. Y debo pensar porque tengo una responsabilidad como periodista o comunicador social si el tema que yo estoy instalando está en tiempo, forma y ámbito como para ser recibido y tratado por aquellos que lo reciben. Este mismo tema instalado en otra circunstancia con a lo mejor una amplitud mayor de interlocutores con conclusiones que se pudieran sacar creo que hubiera sido mucho más enriquecedor que tirarlo a lo mejor a las 11 de la noche simplemente para que provoque una idea expansiva. No sé si me comprendés lo que yo te quiero decir. ¿Viste el programa? No. Vi parte. No, no, espera, espera. No lo vi. Vi parte del programa. Pero voy a esto. Porque si hubiera visto el programa te hubieras dado cuenta que hubo opiniones diversas. hubo intervenciones yo te diría casi brillantes de gente que lo ha habido. Pero no te da el tiempo Chiche para hacerlo. No, no te graba el tiempo. Escucha, el doctor Grondona nos dio un minuto a cada uno. Yo te pido, yo uso el mío y vos usas el tuyo. No te explico porque si no viste el programa es complicado. No, no es complicado porque yo el tema lo he seguido muchísimo desde el testimonio de esta persona, desde los primeros reportajes que le hicieron a esta persona. Entonces, a lo que yo voy y lo que yo estoy poniendo como responsabilidad nuestra no te la estoy diciendo a vos porque seas Chiche Gelblum porque a lo mejor yo en la misma circunstancia también me hubiera preguntado qué hago. Es que debemos, nos debemos todos una responsabilidad futuro para el tratamiento de estos temas. Saber en qué ámbito lo vamos a debatir y con seriedad tratar las conclusiones y sí, por supuesto, compartirlas con todo el mundo. Yo no estoy pidiendo hacer una selección intelectual para quien trata cada tema pero con responsabilidad pues son temas muy, pero muy delicados. Quien quiere otro minuto. Sí. El doctor Zarrano Vincenz decía que las sociedades más atrasadas se caracterizaban por mantener lo que se llamaba el doble código que es algo así como el triángulo de las bermudas. Lo comparten el juego, la prostitución y la droga. Esto quiere decir que se reprime pero se tolera. Se castiga a la prostituta pero también es un infractor el que la utiliza. Se castiga al quiñelero pero también es un infractor el que juega. Este doble código y en el caso de la droga es clarísimo poder separar al vendedor de drogas del que la consume esto lleva a sociedades en donde todos son todos son infractores. A todos ellos se les inutiliza el discurso y yo creo que vivimos en Argentina en este momento el momento más autoritario represor y que para mí está caracterizado por lo que vos estás diciendo en donde se juzga es decir que no tenemos buena memoria entonces de otras décadas. Se juzga a las personas por lo que puedan decir y que no puedan explicar su experiencia. Nunca vi Y habría que constatar las historias de vida de cada uno donde estuvimos cada uno de nosotros en un determinado momento de nuestra vida. En una sociedad se prohibiera o se juzgara o se considerara lo que a mí me parece que justamente acá Chiche abrió una cosa que me parecía imposible no coincido con vos el señor Escotado es un ambiente brillante Te voy a decir consumidores y vendedores no andan separados porque muchas veces a los más chicos se los incita a consumir gratis para que después se transformen en vendedores y un hombre que maneja esa información lo debe saber como vos o no es así Mira, yo no manejo esa información que vos manejaste Y evidentemente me estuve dando cifras todo el programa de cuánto consumen cuánto dejan de consumir He entrevistado por el libro que estoy haciendo y he entrevistado también a las fuentes policiales en toda la provincia de Buenos Aires el consumo está aumentando insisto en este término el prohibicionismo ha demostrado en Inglaterra en Estados Unidos Ese es otro tema Pero el prohibicionismo también es el discurso Nunca vamos a estudiar Sí, pero vos vas introduciendo Hablas dos minutos de una cosa y saltas a la otra El único que falta acá es un consumidor de cocaína que pueda explicar no puede hacerlo Bueno, ya te explicó el doctor Araos que Bueno, muy bien Mariano, quiero sintetizar o menos quizás En los Juegos Olímpicos que es una de mis especialidades de Seúl Ben Johnson con drogas batió el récord del mundo de los 100 metros después fue descalificado pues se descubrió que se había drogado Ben Johnson desapareció del deporte El otro fenómeno el hijo del viento Carl Lewis está de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1984 hasta ahora limpio corriendo y siendo un ejemplo del deporte Ahí está la libertad que sea Ben poder elegir a Ben Johnson o elegirlo a Carl Lewis Yo claramente opto por Carl Lewis el limpio Muy bien Ben Po Yo tengo algo muy creo que ni un minuto Yo lo que celebro es que este tipo de debates se produzcan se produzcan en la televisión y en un programa de tanta audiencia Yo sigo celebrando esto como la vez pasada con el tema de la libertad de expresión No quiero censura No quiero censura previa No quiero censura posterior No quiero nada que limite la discusión Esto me parece así como sagrado y como el derecho fundamental y el primero de todo Es decir en la escala de valores no hay más valor que este Entonces me parece que esto es central En segundo lugar creo que esta es la exhortación que podemos hacer a que esto se siga debatiendo Yo insisto me ratifico en lo que he escrito y seguiré escribiendo Creo que hay que apuntar hacia alguna forma de despenalización consensuada en la sociedad para lo cual hay que consultar a todos los sectores y no puede quedar en manos de un sector ni gubernamental ni antigubernamental Tiene que ser un asunto realmente global y de todo Y una vez más pienso que se da la rara paradoja en esta sociedad de que es la televisión de que son los medios de que son los periodistas tantas veces cuestionados y satanizados injustamente los que abren estas puntas que la sociedad necesita ¿Será por eso que es la televisión? Yo te explico Escootado ha aparecido en los últimos dos años por lo menos en 25 medios escritos diciendo exactamente lo mismo que dijo en el programa Exactamente lo mismo ¿Cuándo produjo el revuelo que produjo? Cuando apareció en televisión Es decir la televisión instala estos medios y ahí es donde está la enorme responsabilidad que tiene Pero si no lo haces en la televisión Pero vos sabés la cantidad de reportajes que dio Los días de los que me faltaban Creo que el día que se dé este debate programas como este personajes como Escootado brillante o no no van a provocar ningún escándalo La sociedad va a saber cómo comportarse y reaccionarse Hay que educar a la sociedad como dijo acá el doctor ¿Tu minuto? ¿Usted quiere un minuto? Bueno No me ha pasado nunca Porque en realidad es injusto porque yo mañana tengo una hora y el martes otra hora y entonces me parece injusto Yo creo que el hecho de que estemos discutiendo este tema acá ha justificado los dolores de cabeza que seguramente me traerá el haber traído Escootado a la Argentina y celebro que el secretario lucha contra el narcotráfico que es quien debiera estar más indignado todavía que nadie es el hombre del que he recibido el mayor apoyo Y eso me serena en mi mensaje y te digo que me pone realmente tranquilo diciendo con esta idea de que el gobierno ha reprimido acá el problema es la justicia con la justicia lo resolveremos Claro Digamos Apoyo a Helburg no es Cotado en cual estoy en una posición intelectual totalmente distinto y creo que legalmente ha cometido este delito de apología del delito en nuestro país Ahora no obstante quiero decirles que la droga es un tóxico La culpa no tiene la droga pareciera ser que algo está pasando en la sociedad fundamentalmente en fines de siglo Hay una sociedad quizás con demasiados interrogantes y con pocas repuestas La propia sociedad de consumo hace que haya una sociedad sin rumbo que está buscando quizás un placebo ante la falta de respuesta social Entonces para nosotros creo que es lo que nos tiene que llevar al debate es el problema de cómo solucionamos la posibilidad de las utopías la posibilidad de relacionar la solidaridad entre la sociedad Yo no creo en Fukuyama más en el fin de la historia Creo que es una historia que se vaya haciendo una a otra y fundamentalmente saber que en esta sociedad de consumo más que tener hay que ser y creo que cuando tengamos estas respuestas en la sociedad fundamentalmente la droga no va a ocupar ese lugar de placebo que está ocupando hasta este momento No puedo dejar de hablar sobre el tema prohibicionista que él planteó Yo no creo en esa teoría Porque si tomáramos cualquier otro tipo de delito como puede ser violación de menores y nosotros dijéramos que vamos libertad porque va aumentando la violación de menores Sacamos todo tipo de prohibición que con toda libertad se pueden violar menores para que baje digamos este tipo de delito No sé realmente sería inmoral Creo que sería totalmente incorrecto y esto no ocurriría No creo en esa etapa de la abolición total de la prohibición Pero sí lo que quiero significarle es que esto es una responsabilidad de todos en conjunto de la sociedad de los comunicadores de los comunicadores sociales Suya Mariano Grandona Suya Chiche Gelbun Suya de todos ustedes Esto no es un problema de gobierno como dice él Es un problema de Estado de la sociedad en su conjunto de poder avizorar que todos somos responsables y que tenemos cuatro problemas que solucionar antes del fin de siglo para poder cerrar El problema de la pobreza que no hay que esconderla más y saber que hay que resolverlo El segundo el tema del SIDA que ataca duramente a fines del siglo con el problema de la muerte de nuestros jóvenes El problema de la droga y el problema digamos del desequilibrio ecológico Cuatro interrogantes de la sociedad que tenemos que buscar las respuestas Yo quisiera decir nada más que yo no dije que sea un problema de gobierno lo que dije es que es un tema demasiado importante para dejarlo en manos del gobierno No solamente el gobierno de la sociedad de todos En 40 segundos voy a dar mi opinión para Olga de Congreso que lo mira por todo el delito con estas palabras Bueno, lo que yo vi en ese programa ya realmente me alarmó me preocupó y bueno ahí empecé a funcionar como fiscal porque de lo que se pudo advertir en ese programa se desprendería una flagrante violación a ciertos preceptos que contiene la ley que reprime el narcotráfico y el uso de drogas y particularmente su artículo 12 que sostiene y esto es muy importante que será reprimido con pena de 2 a 6 años el que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otros a consumirlo Bueno yo he estado abierto a lo que todos decían tratando de sacar mis conclusiones y veo dos temas en mi opinión que esto no es más que mi opinión es una más dos temas que yo querría por lo menos definirme yo frente a ellos el primero el tema del delito de opinión mi opinión sobre eso es que la apología del delito es un delito una figura penal inconstitucional porque castiga la opinión castiga una opinión y aquí yo soy bastante liberal en sentido me acuerdo que Stuart Mill en un librito maravilloso se llama Sobre la libertad On Liberty dice una cosa muy clara en una sociedad libre no puede reprimirse ninguna opinión lo que se reprimen son actos entonces si una persona dice por ejemplo que quiere hacer una revolución y cambiar la sociedad eso no puede ser reprimido si pone una bomba y hace explotar a alguien eso es reprimido entonces los actos están limitados porque yo cuando hago un acto cuando meto un acto daño estafo mato violo lo que sea hago narcotráfico los actos pueden ser reprimidos la opinión no debe ser reprimida y Stuart Mill dice que no debe ser reprimida por fíjense lo que dice él escribía a mediados del siglo XIX y dice si algún loco dijera que el sistema de Newton es falso había que dejar lo que lo diga y después resultó que vino Einstein es decir toda opinión es discutible y si alguien la discute dice Mill si la opinión no es verdadera ayudará que se fortalezca la verdad en su ejercitación en competencia con el error y no va a ser que haya una idea mejor de manera que esto yo estoy en claro a mí me parece que la opinión no debe ser reprimida y que la apología del delito es una figura autoritaria del código penal ahora en cuanto a la opinión en cuanto al tema de la droga a mí lo que me más me llamó la atención en lo que dice Escogotado es cuando compara la droga con el café ¿no? o con el cigarrillo o con el alcohol y acá me parece que está la clave del tema porque usted el café el cigarrillo y el alcohol ¿qué le dicen? no tome café en exceso nadie le vamos a recomendar que se tome 60 cafés por día o que se fume 120 cigarrillos o 14 habanos ¿no es cierto? que se tome 3 botellas de whisky entonces el abuso del café de cigarrillo y alcohol todos sabemos que es pésimo pero el uso nadie ha dicho que está mal una copa de vino en las comidas o un puro a los que le gustan después de comer o unos pocos cigarrillos o 2 o 3 cafés como decía Carolina recién entonces en esas digamos estimulantes si ustedes quieren que son el café el cigarrillo y el alcohol está el tema del uso y el abuso el uso es lícito el abuso es nocivo entonces lo que en el fondo escogotado está proponiendo es el mismo tratamiento conceptual para la droga entonces le dice miren no abuse no se ponga el S de heroína cocaína pero un poco y esto es lo que me parece que habría que discutir ¿cómo pensamos la droga? ¿la pensamos como otro elemento más otro compuesto más que hay que usar con moderación y cuyo exceso es peligroso o la pensamos como mala absolutamente esta es la discusión si simplemente como dice escogotado el abuso es malo y bueno habrá que venderle en farmacias y decirle a la gente que se comporte con prudencia pero si el uso es malo es distinto y yo voy a decir por qué creo que el uso es malo yo creo que el uso un gramo un gramo es malo ¿por qué es malo? porque me parece que la droga es trampa cosa que no le pasa ni al vino ni al cigarrillo ni al café es decir el vino el vino el cigarrillo el café usted lo puede ayudar está cansado se tomó un cafecito pero sigue siendo usted mismo usted no es otra persona usted es una persona que se tomó un cafecito o es una persona que se tomó un vaso de vino con los amigos pero sigue siendo usted a menos que abuse pero si lo usa sigue siendo usted en cambio con la droga con los viajes de la droga lo que parece pasar porque reconozco que no tengo experiencia en la materia lo que parece pasar es que la trampa consiste en lo siguiente nosotros hemos sido dotados hemos sido dotados todos por la naturaleza por Dios como usted quiera es agnóstico diga naturaleza si es creyente diga Dios hemos sido dotados un mecanismo íntimo central que es el mecanismo placer-dolor ustedes, yo, todos tenemos placer-dolor hacemos algo que está bien sentimos una satisfacción los goles de las jugadas de Orteguita anoche satisfacción placer que bien hacemos algo que está mal sentimos incomodidad remordimiento insatisfacción este es el mecanismo central de la vida es lo que a usted lo guía usted en la vida está todo el tiempo navegando entre sensaciones satisfactorias o insatisfactorias la droga la instala a usted una sensación aparentemente satisfactoria pero no se la instala para ayudarle a un estado de ánimo que usted ya tiene como el caso del café o del cigarrillo digamos usted ya es como es ¿no es cierto? y bueno come, bebe para ayudar a su identidad en cambio me parece a mí que la droga sustituye su identidad y le crea una sensación que domina totalmente su personalidad y esa es la trampa usted le hace trampa al mecanismo íntimo de la vida y genera un paraíso artificial que después se convierte en un infierno artificial esa es la trampa íntima por la cual yo no estoy de acuerdo con el cogotado yo que distinto en este caso el uso me parece a mí es nocivo otro tema es como en la mesa había cómo combatirla mejor algunos dirán quizá despenalizando es otro tema pero el tema es que hay que combatirla porque hace trampa y nos deshumaniza dejo de ser yo es alguien que viaja es alguien que se instala en un en un paraíso químico breve al cual sucede un infierno químico Robert Nozick que ustedes saben que es un filósofo que yo admiro mucho se pregunta en uno de sus libros si alguien inventara una máquina que me hiciera sentirme feliz siempre una máquina con computadora como ustedes quieran y me invitaron a enchufarme a ella y me dijeran si vos te enchufás esa máquina vas a sentirte feliz siempre es decir inclusive sin las caídas de la droga no vas a bajonearte más yo qué haría se pregunta Nozick me enchufaría